Tuermo muy poco, hago ruido No cocino, tengo estrés y pierdo pelo No uso bozar, no cubro un sueldo ni un ingreso fijo Muy seguido me deprimo y no me puedo levantar No soy quien va a hacerte la vida fácil Soy quien convierte a la ternura en vicio Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Para pedirte las cosas temblando Para mirarte a la cara llorando Y quiero darte mi corazón Contar las horas por verte a vos Grabar tu nombre en mi collarón Y quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Para buscar tu mirada saltando Para esperarte en la cama babeando Y quiero darte mi corazón Contar las horas por verte a vos Grabar tu nombre en mi collarón Y quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Ah, 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 ah Mmm, 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 mmm Contar las horas por verte a vos Grabar tu nombre a mi Goyarón Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser tu mascota Yo quiero ser ¡Suscríbete al canal!